La Autopista Sánchez El proyecto consiste en garantizar mercados a la producción de café en la región. Este primer año nosotros íbamos vendiendo cafecitos, tostados y café molidos, pero nosotros también hicimos inversiones en las construcciones de viveros para producir plantas. Este proyecto sirvió para construir la estructura y para plantar el negocio ya en términos concretos. Tengo una finca de limones belsa aquí en San Juan de la Maguana, en el sector San Tomé. He sido favorecida con uno de los proyectos del BIC. Logré construir un reservorio. Voy a poner un riego por goteo. Aquí hice un depósito para depositar los limones. Hice esta casita que ya si llueve, ya no me mojo y tengo donde entrar los productos. He aumentado la producción. La realidad es que los resultados están ahí. Se ve la diferencia de ayer y hoy. Me encuentro aquí en mi finca, en Chalona, San Juan de la Maguana. Aquí no había nada. Todo lo que lo hacía no era con cercaditos de alambre y cosas. Pero ya como pueden ver, aquí tenemos becerreras, almacén, sala de ordeño. Y tengo estos equipos, tractores, carretones, cosechadoras de maíz, fumigadoras. Equipos que me han facilitado y me han realizado la producción. He podido aumentar la cantidad de empleados también. Pero he también duplicado mi entrada aquí. Es solamente un inicio de lo que viene. Estamos en la ciudad de San Juan de la Maguana. Ubicado específicamente en la empresa Bloque Ecológico del Valle, en la zona norte de San Juan. Nos enteramos vía los gerentes. Y de esa manera pudimos acceder a ese tan importante crédito que nos brindan nosotros los microempresarios. El cual fue invertido para el aumento de producción en las máquinas y en las cámaras de curado. Que son los que ayudan en cantidad y en calidad del producto del brodo de hormigón. Y con esto pudimos adquirir uno de los equipos de transportación para el suministro de agregado. Hemos aumentado el personal, ya que tenemos mayor control de calidad. Hemos aumentado la eficiencia de la optimización de los productos. Y eso se ve reflejado en la calidad que damos y los clientes nos manifiestan, nos los hacen saber día a día. Estamos aquí ubicados en la panadería Piña, en San Juan de la Maguana. Accedimos a los créditos, nos cedieron los fondos, nos hicieron los préstamos. Lo invertimos en la estructura de la panadería Piña. Pudimos actualizarnos a lo que es la tecnología de punta. Nos colocó a nivel nacional entre las 20 empresas de producción de pan. En cuanto a calidad, higiene y inocuidad alimentaria. En el programa de desayunos colores. Todos mis hermanos y todos los sobrinos que están con nosotros en el programa, aquí en la panadería han ido aumentando su caudal de beneficio. Uno se siente comprometido con lo que uno hace. Este proyecto tiene dos componentes. Uno de acceso a crédito y otro de inversiones habilitantes para la mejora productiva. Son beneficiarios de los créditos bajo el esquema de este proyecto. Todas las MIPIMES que están radicadas en el ámbito provincial de San Juan. Pueden acceder a créditos para la mejora tecnológica y la mejora productiva. Podemos decir que con este proyecto estamos mejorando vida en República Dominicana. Gracias por ver el video.